Yo les juro que cuando me voy a lavar la boca en la mañana o cuando me corresponda después de comer, uno agarra el cepillo, se da, pero mientras uno se está dando en los dientes, tiene que cerrar la llave. O el baño, hay gente que se pone a cantar, a cantar en el baño, media hora en el baño. No chicos, tres minutos más que es suficiente. Tres minutos he contado yo y no quedo hediondo, se los garantizo. Un minuto inicial, un minuto inicial. Dígame ahí gente, entonces hay que esperar que caliente el agua, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces abren el chorro ahí y el agua potable, agua potable además, ese es un crimen. Un minuto, un minuto jabón y champú y un minuto para quitarse, ¿qué más hace falta María Cristina? Para bañarse. Ah, si tú te vas a tirar ahí en la, ¿cómo se llama? En la bañera con el jabón y prendes el, ¿cómo es? El jacuzzi que llaman, si tiene, ah no, pues imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? No estamos en tiempo de jacuzzi, no estamos en tiempo de jabonera, de bañera y todo eso. No, vamos a ahorrar agua, energía eléctrica. Entonces estamos tomando decisiones. Ya te dije un... Gracias.